El doctor Víctor Vargas, de origen mexicano, será el conferencista principal de la Cuarta Cumbre de Comunicación Política que será en la ciudad de Macas en el mes de mayo, con ocasión de las fiestas del Cantón Morona. Tuvimos el gusto de entrevistarlo en una visita previa que realizó a nuestra ciudad, de la cual dijo sentirse encantado. Es un placer estar aquí nuevamente, digo, el auditorio. Macas siempre ha sido un lugar fascinante. No creo que ni la gente, los oriundos de Macas, aprecian la belleza que les rodea. Es absolutamente increíble. A los que no han estado aquí tienen que vivir la experiencia, el simple hecho de llegar a Macas. Todo y cada uno de los paisajes, las montañas, los ríos, los puentes, es absolutamente increíble. Así que es un placer estar aquí con ustedes y próximamente en la Cuarta Cumbre Internacional de Comunicación Política. Bueno, la Neuropolítica es una especialidad que básicamente aplica la neurociencia a la política. Por poner un ejemplo muy sencillo, es como hacer acupuntura en partes muy específicas de tu neurona. Y básicamente se ve como excitar la neurona, pero aplicada a la política. De tal forma a que hace mejores gobiernos, mejores políticas, mejores campañas. La Neuropolítica básicamente se enfoca en las necesidades del ser humano como sociedad. No solamente las necesidades básicas, como seguramente han conocido de la pirámide de Maslow, sino va mucho más allá, es una ciencia. Entonces tenemos no solamente las necesidades básicas, también las necesidades cognitivas, necesidades eudaimónicas. Hay cuatro diferentes tipos de necesidades de las cuales las básicas solamente componen una de esas categorías. Entonces al momento de que el gobierno se enfoca más en el ciudadano y no tanto en el Producto Interno Bruto, ¿cuál es el resultado? Tiene esos ciudadanos que son más productivos y por tanto toda la sociedad y país, por ende, se beneficia. ¿Cómo pueden los candidatos encontrar fórmulas más eficientes para lograr empatía con sus posibles votantes? Le consultamos. Conciencia, literal, es un poquito de aplicar la ciencia o las herramientas que las neurociencias nos proveen para poder comprender mejor el electorado. Al momento que tú realmente empatizas, ¿qué es empatizar? Empatizar no significa necesariamente ponerte en el lugar del otro. Pero empatizar realmente implica el tener un espacio emocional en común. Es decir, quizás tú acabas de... se te acaba de extraviar tu perrito y yo nunca he tenido un perrito. ¿Cómo puedo empatizar contigo? Bueno, quizás yo no he tenido un perrito, pero sí he perdido algo. Y por lo tanto la pérdida se convierte en el terreno de empatizar. Asimismo, los gobiernos, cuando realmente quieren gobernar para bien de la ciudadanía, necesitan encontrar esos espacios para poder entonces conectar. Y poder, más allá de conectar, más allá de ganar el voto, es poder dar esa solución que requiere la ciudadanía. Se hace el lindole que sea. ¿Cuál es su recomendación para despertar simpatías en los pueblos y nacionalidades? Usando el neuromarketing político, le interrogamos a Víctor Vargas. Es escuchar. Más allá de hablar, escuchar. Escuchar a la ciudadanía. Escuchar realmente no es salir y sacar encuestas y ver aquí quieren una calle, aquí quieren una luminaria. Es realmente escuchar a la gente. La gente es muy sabia. Y mucho más cuando estás hablando de un lugar como Macas, donde como bien dices, se combinen varias etnias. Entonces, estamos hablando de etnias con mucha sabiduría ancestral. Si tú escuchas realmente a la gente, vas a rápidamente lograr entender cuáles son las necesidades, no solamente físicas, económicas, sino también emocionales y estatus. Toma en cuenta además de que ahorita estamos pasando por una época muy interesante, que es la época, digamos, concepción del COVID. Al principio fue todo un shock y vivimos una situación que nunca jamás en nuestra vida habíamos pasado como humanidad, como especie. Entonces, esto ha provocado ciertos datos muy interesantes. Por ejemplo, la depresión en las personas ha incrementado un 200% a nivel mundial. Estamos hablando de una situación, un estado mental bastante crítico. Estamos conociendo una nueva versión de nosotros mismos que quizás no sabíamos que existía porque nunca habíamos enfrentado algo así. Y de repente las parejas que decían, mi amor, quédate en casa, dedícame más tiempo, ya prácticamente querían sacar a la gente de patadas de la casa, ¿no? Ya, lárgate. Entonces, ahorita estamos pasando todo este momento. Son toda una serie de factores, no solamente emocionales, sino psicológicas, que se deben de comprender y para poder comprender cómo aplica esto en tu región, en tu ciudad, debes de escuchar y utilizar las herramientas de la ciencia para entonces poder montar una estrategia efectiva. El principal conferencista de la Cumbre de Comunicación Política hizo una formal invitación al evento. Durante las fiestas de Macas va a ser una semana absolutamente excepcional. Me siento honrado de haber sido invitado a disfrutar de estas fiestas con ustedes. Pero sobre todas las cosas va a ser engalanada, no solamente por personajes de la talla del presidente Guillermo Lazo, tengo entendido que va a estar viniendo por acá. Sé que van a estar varios dignatarios de diferentes partes del mundo, tanto Europa como Norte y Sudamérica. Pero esto también va a tener la Cuarta Cumbre Internacional de Comunicación Política, donde voy a estar o he sido invitado para participar como conferencista, donde estaré compartiendo con ustedes RUGE. Y eso básicamente se centra alrededor de cómo detectar las necesidades, cómo aplicarlas dentro de una campaña, pero sobre todo cómo en sociedad podemos alzarnos, rugir y nuevamente salir adelante en esa nueva era que se está aproximando que es la post-COVID. ¿Cómo aplicar la neuropolítica en el ecosistema digital? Le consultamos ya que las redes sociales han irrumpido en las campañas electorales. El ecosistema digital es una ciencia por sí sola, es una especialidad dentro de la neuropolítica. ¿Y por qué? Porque lo que son las redes sociales se distinguen particularmente por dos necesidades del ser humano. Uno es el reconocimiento y la otra es la pertenencia. Entonces sucede algo muy fascinante. Al momento de que tú le das un like o un corazoncito, simplemente la gente te empieza a comentar, te sientes tanto aceptado como reconocido. Y esto produce una droga en tu cerebro que son los neurotransmisores. Estas drogas son altamente adictivas. Y por tanto, con tal de poder obtener más esa sensación, vas a estar publicando más y cada vez vemos, digamos, contenido más explícito por ello. Ahora, eso es en la parte de usuario. Ya, si tú quieres llevar o elevar esto a una situación de marketing, entonces tienes que tomar en cuenta colores. Lo que se llama un shock factor o el factor de sorpresa, el factor de impacto que pueda tener. Tristemente, y lo digo con todo respeto, no todos los medios de comunicación son tan profesionales, al momento de decirlo, de estar compartiendo una noticia, un relato. Entonces, precisamente se basan en este shock. ¿Para qué? Para poder sorprender a la gente, sorprender a la audiencia y buscar de que regresen, de que ellos sean la fuente de esa droga en particular que nosotros nos producimos en nuestro cerebro. Y la pregunta del millón que le planteamos fue, ¿cómo el cerebro del votante elige a un candidato? Ah, esa pregunta es digna de otra entrevista, pero un segmento mucho más largo. Pero te lo voy a resumir en dos partes. Entonces, hay dos componentes en nuestro cerebro que se van desarrollando. Uno es la amígdala ampliada, es la parte o el centro de control emocional de nuestro cerebro. Entonces, esa parte de nuestro cerebro corresponde más a gente que les gusta la derecha. Ahora tenemos otro componente en nuestro cerebro que se llama la CCA, la corteza cingulada anterior. Y esa corteza lo que hace es, rige más hacia el futuro, hacia la lógica, hacia los números. No es tan emocional. Y eso normalmente es lo que rige a la gente que tiene preferencia de izquierda. Entonces, ¿cómo elegimos? Elegimos, primero, cuál de estas dos áreas de nuestro cerebro está más desarrollada. Podrías preguntarte, oye, ¿y puede ser de ambos? La realidad es que sí. Siempre va a haber una de esas dos áreas que va a predominar. Sin embargo, ambas pueden estar desarrolladas. Fuera de eso, en base a eso o con base a ese factor, tú te vas a identificar con uno de los candidatos. ¿Quién es más como tú? ¿Quién piensa más como tú? ¿Quién puede llevarte a donde tú quieres llegar? Y esa persona finalmente es por la que vas a elegir. Hoy por hoy los partidos no son un factor tan importante. Lo pueden ser, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Hay dos partidos, hay varios, pero hay dos partidos en particular que son muy fuertes y la gente se identifica mucho con ellos. Pero en global, en general, es el candidato el que va a hacer y marcar la diferencia. El doctor Víctor Vargas concluyó expresando... Queridos amigas, amigos, tanto de Macas, del Ecuador y tanto de Sud como Norteamérica y Europa. Por favor, los invitamos. Este es Víctor Vargas invitándote para que estés aquí acompañándome y a todos los colegas que nos van a estar acompañando en estas fiestas de Macas. 26 y 27 de mayo, a través de Expresate Morona Santiago, también estaremos transmitiendo, pero no te la puedes perder. Vamos a tener tantas personas aquí, simplemente gustosas de poder compartir contigo cómo no solamente tener un mejor gobierno, también cómo ganar una elección. Acompáñanos este 26 y 27 de mayo, aquí en Macas, Ecuador, la casa de la Amazonía y todas las bellezas naturales que te puedas imaginar. Miguel Alfonso Parra, Expresate Morona Santiago. Gracias. Gracias.